Era él, viejo y cansado. Había muerto cinco papas. La Roma Eterna mostraba los primeros síntomas de la decrepitud y él seguía esperando. Esperado tanto que ya no puede faltar mucho más, me dijo al despedirse, después de casi cuatro horas de añoranzas. Puede ser una cosa de meses. Se fue arrastrando los pies por el medio de la calle, con sus botas de guerra y su gorra descolorida de romano viejo, sin preocuparse de los charcos de lluvia donde la luz empezaba a pudrirse. Entonces no tuve ya ninguna duda, si es que alguna vez la tuve, de que el santo era él. Sin darse cuenta, a través del cuerpo incorrupto de su hija, llevaba ya 22 años luchando en vida por la causa legítima de su propia canonización. Agosto 1981